¡Hola! ¡Soy Mila! ¡Y Morpho, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera! ¡Hey, Mila! ¡Mírame! ¡No puedo verte, papá! ¡Mira hacia arriba! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es genial! ¡Sí! ¡Orpho, le hacer lo mismo! ¿Qué? ¡Orpho! ¡Oh! ¡Qué gracioso, papá! ¡Suéltame, Orpho! ¡Orpho también! ¿No es genial? ¡No, no lo es! ¡Uh! ¡Tengo una idea! ¡Hagamos una carrera! ¿Qué? ¡Sería divertido! ¡Muy bien! ¡El primero en llegar a la cima de la montaña, gana! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ah! ¡Detente! ¡Guau! ¡Son tan rápidos! ¡Corren hacia la cima de la montaña! ¡Tengo un premio para eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos primeros! ¡Vamos primeros! ¡Qué inteligente! ¡Bien hecho, Morpho! ¡Nunca me sentí tan fuerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Creo que conozco un atajo! ¡Por allí, Morpho! ¡Woo-hoo! ¡Los perdimos, Orpho! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¡Haz algo, Orpho! ¡Ah! ¡Eso fue genial! ¡Genial! ¡Allí está la montaña! ¡Ah! ¡Y! ¡Y! ¡Morpho! ¡Muy! ¡Cansado! ¡Orpho! ¡También! ¡Cansado! ¡Ganaré esta carrera por ti, Morpho! ¡No! ¡No lo harás! ¿Quién ganó? Creo... ...que es un empate... ¿Un empate? ¡Oh, oh! ¡No te preocupes, Mila! ¡Un buen premiador siempre lleva dos premios! ¡Eso fue estupendo, Morpho! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Supongo que fue divertido! ¡Ah! 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 Bueno, este tiene que irse. ¡Morpho! ¡Transfórmete en una aserradora! ¡Córtese árbol, Morpho! ¡A Morpho le gusta cortar árboles! La gran tormenta de ayer arrancó muchos árboles. Si las raíces de los árboles no están en la tierra como deben, pueden caerse de repente. Y eso puede ser muy peligroso. A Morpho le encanta cortar árboles. ¡Oh, no! ¡Miren! ¡Saltos tubos de ensayo! ¿Está bien, profesor Rashid? Este es mi último invento. Todo lo que irradió con él se vuelve muy grande o muy pequeño. ¡Ah! ¡Genial! ¡Oh! ¡Y cortó el árbol! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Morpho! ¡Detente! ¡Alto, Morpho! ¡No tenías por qué cortar esos árboles! ¡Oh, no! ¡Morpho cortó demasiados árboles! ¡Mi hermoso bosque ha desaparecido! ¿Dónde vivirán ahora los animales del bosque? ¡Estos árboles tardarán años en crecer! ¡Morpho lo lamenta! ¡Esperen! ¡Tengo una idea! ¡Profesor Rashid! ¿Podemos tomar prestado su invento? ¡Oh! 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 Dicen que un monstruo se oculta en este bosque Primero oyes un gruñido Luego, ves muchas sombras espeluznantes Y luego, el monstruo viene a... ¡Atraparte! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, April! ¡Eres tan buena contando historias de miedo! ¡Esa historia no puede ser verdad! ¡Los monstruos no existen! ¡Que sí! ¡Es verdad! ¡Zara fue quien me lo contó! ¿Y cómo podría saber, Sara? ¡Ah! ¡Hagamos silencio! ¿Oyeron eso? ¡Es el monstruo! ¡Claro que no! ¡Debe ser el viento o... algo! ¡Ah! Si estás tan seguro, ¿por qué no vas a fijarte? Bueno, no tengo miedo Los sonidos venían de esta dirección, ¿verdad? ¡Allí! ¡En los arbustos! ¿No vas a fijarte? Está bien ¡Ese no es un monstruo! ¡Es un conejo! ¡Ya lo sabía! Solo quería asustarlas a ustedes ¡Claro! Pero aún no sabemos de dónde venía ese sonido tenebroso ¿Vieron esa sombra? Podría haber sido otro conejo, ¿verdad? No creo que existan conejos tan grandes ¿De nuevo? ¿Por qué yo? Dijiste que era solo el viento, ¿no? Demuéstralo La sombra fue por allá ¿Tú puedes, Troy? Bueno, está bien ¡Vamos! ¡Vamos! Pues, yo no veo a ningún monstruo Yo tampoco Pero todavía no sabemos de dónde provino ese sonido tenebroso Solo admite que los monstruos no son reales ¡Ah, Troy! ¡Se tras de ti! Les digo que los monstruos no existen ¡Monstruo! ¡Es real! ¡Corran! ¡Arfful! ¡Tú no eres Ar... ¡Espera! ¿Quieres decir que Arfful es el monstruo? ¿Entonces no hay un monstruo de verdad? ¡Ay, ese Orfful! ¡Eso fue cruel! Veamos si a él le gusta que lo asusten ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! Hola, Orful ¿Quieres jugar al fútbol con nosotros? ¡Sí! ¡Y a jugar también! ¡Sí! ¡Y a jugar también! ¿Qué? ¿Qué sucedió? Orful, rompiste el parabrisas con tu pelota. ¡No en mi coche de policía! ¡Orful, no romper! Irás a prisión. ¿Eh? ¿Pero qué sucede? ¿Un fantasma de las cosquillas? Orful todavía no ha regresado. Veamos a dónde se fue con nuestra pelota. ¡Morful, transfórmate en un helicóptero! ¿Puedes alcanzarme mi llave inglesa, Morful? ¡Gracias! ¿Has visto a Orful? El oficial Frizz lo arrestó por romper su parabrisas. Pero se rompió cuando mi llave inglesa le cayó encima. ¡Fue un accidente! Vayamos a contar al oficial Frizz lo que pasó, para que deje ir a Orful. ¡Oficial Frizz! Se fue al parque para intentar atrapar al fantasma de las cosquillas. Chuli, ¿puedes reparar su coche mientras lo buscamos? Morful, transfórmate en un coche de carreras. Oficial Frizz, ¿tiene que dejar salir a Orful de prisión? Ahora no, Mila. Estoy buscando al fantasma de las cosquillas. ¡No en mi... ciudad! Creo que sé quién es el fantasma de las cosquillas. ¡Hola, fantasma de las cosquillas! Así que Orful es el fantasma de las cosquillas. ¿Y quién rompió el parabrisas? No, yo rompí el parabrisas. Lo lamento. Fue un accidente. ¿Y Tuli ya lo arregló? ¡Oh, gracias! Orful, puedes salir. ¡Ya! Y aquí tienes tu pelota. ¿Quién quiere jugar al fútbol? ¡Yo, yo! Muy bien, clase. Hoy vamos a aprender sobre las direcciones. Arriba, abajo, izquierda y derecha. Vamos a hacer una búsqueda del tesoro. Y si siguen las indicaciones, encontrarán el lado al final. ¡Ah! ¡Helado! 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 Mila y Morpho, ustedes harán una ruta especial. Si no, no sería justo contra los otros niños. Ruta especial. ¿Por qué yo no tengo una ruta especial? ¿Por qué tú no puedes transformarte en un avión, Bobo? ¡Ah! ¡Ya sé dónde está este lugar! ¡Vamos, Morpho! ¡Sí! ¡Helado! ¡Morpho, mira! ¡Esa es la estatua en la tarjeta! ¡Sí! La tarjeta dice que está arriba de la estatua. ¿Dónde crees que es arriba, Morpho? No, el otro arriba. ¡Buen trabajo, Morpho! Es la siguiente pista. ¡Playa! ¡Playa! ¡Sí! ¡Morpho, transfórmate en un avión! ¡Morpho, transfórmate en un submarino! ¡Eh! ¡Jajaja! ¡Helado! ¡Muy bien, Morpho! ¿Cómo podemos ir abajo desde la playa? ¡No! Creo que quiere decir abajo en el agua. ¡Oh! ¡Morpho, transfórmate en un submarino! ¡Morpho, mira! ¡Ahí está la próxima pista! ¡Tenemos que ir al zoológico! ¡Vamos, Morpho! La pista dice a la derecha de la roca de monos. ¿Dónde crees que es eso, Morpho? ¡Oh, Morpho! ¡Esa es la izquierda! ¡Por aquí es a la derecha de la roca de los monos! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡La última nota! ¡Veamos qué dice! ¡Es un cupón por helado gratis! ¡Tenemos que ir a la heladería en la plaza! ¡Vamos, Morpho! ¡Lo logramos! ¡Helado! ¡Morpho, helado! ¡Ah! ¡Nuestro cupón! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un caballo! ¡Devuélvenos nuestro cupón, Orpho! ¡Oh, no! ¡Se está escapando! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un pterodáctilo! ¡Lo tengo! ¡Aquí está nuestro cupón! ¡No! ¡Buen trabajo en llegar aquí! ¡Pero hay una última prueba para ver si aprendiste algo, Morpho! ¡Y Orpho, tú también puedes unirte a la prueba! ¡Muy bien, Orpho! ¡Morpho, tengo el helado arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha! ¡Abajo! ¡Eso no es correcto! Ahora, Morpho, tengo el helado arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha! ¡Izquierda! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Morpho! ¡Aprendiste sobre las direcciones! ¡Orpho, querés! ¡Helado! ¡Orpho, Orpho, Orpho! Pues, Orpho, puedes hacer tu propia búsqueda del tesoro. Si sigues las direcciones, también conseguirás helado. ¡Este año tenemos tantos regalos! ¡No puedo llevarlos todos a la ciudad y o solo! ¡Guau! ¡No hay de qué preocuparse! ¡Estamos aquí para ayudar! ¡Transfórmense en un trineo! ¡A la ciudad! ¡Ah! ¡Morpho, el más rápido! ¡Tras ellos, Morpho! ¡Guau! ¡Ten cuidado, Orpho! ¡Ya casi llegamos a la ciudad! ¡Sí! ¡Sí! ¡Orpho, el ganar! ¡Felicitaciones, Orpho! Pero, ¿dónde están todos tus regalos? ¡Ahora nunca podré dejar todos los regalos bajo los árboles de Navidad a tiempo! ¡Lo sentimos, Papá Noel! ¡Orpho! ¡Veamos quién puede encontrar más regalos y traerlos de vuelta! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Ah! 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 No, 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 no. ¡Oh! ¡Salvaron la Navidad! ¡Gracias! ¡Despierten, Mila, Morphle y Orphle! ¡Es hora de abrir los regalos! ¡Oh, no! ¡Parece que no encontramos nuestros regalos! ¡Oh, oh, oh! Últimos, pero no menos importantes. No lo hubiera logrado sin su ayuda. ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un globo de aire caliente! ¡Yay! ¡Bienvenidos a mi fiesta de cumpleaños! ¡Mira, Morphle! ¡Mila! ¡Este es tu regalo de cumpleaños! ¡Gracias, papá! ¡Mira, Morphle! ¡Papá me dio un globo por mi cumpleaños! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡El viento se llevó mi regalo de cumpleaños! ¡Vamos por él, Morphle! ¡Morphle! ¡Mira, Morphle! ¡Lleva tus binoculares, Mila! ¡Gracias, papá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mira, Morphle! ¡Ah! ¡Oh! ¡Tú no eres mi globo! ¿Eh? Vamos a buscar mi globo, Morphle ¡Adiós! ¡Mi globo! ¡Hola! ¡Oh, hola! Perdí mi gorro en algún lugar por aquí, pero ¿dónde? ¡Corro! Ahí está Aquí tiene Muchas gracias No hay problema Buena suerte con la búsqueda de su globo ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Es un castillo en las nubes! ¡Y ahí está mi globo! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Bien! ¡Finalmente alguien en mi fiesta! ¡Oh, señor nube! ¿Puede darme mi globo, por favor? Fue mi regalo de cumpleaños ¡Fue mi regalo de cumpleaños! ¿Tu regalo de cumpleaños? Pensé que alguien me lo había enviado Por mi cumpleaños ¿Es su cumpleaños también? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Pobrecito! ¡No vino nadie a su fiesta! ¡Adiós! ¿Estás pensando lo mismo que yo? Ya volvimos ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Hurra! ¡Bienvenidos todos! ¡Feliz cumpleaños, señor Nube! ¡Feliz cumpleaños, Mila! ¡Ja, ja, ja! ¡No se preocupe, señora! ¡Arreglaré su auto en un momento! ¡Espera un segundo! ¡Dejé mis herramientas en el taller! ¡Siempre soy tan olvidadizo! ¡Oh, cielo! ¡Pero no se preocupe! ¡La remolcaré hasta allá! ¡Genial! ¡Espere! ¡Olvidó remolcarme! ¡Hombre de acción! ¡Ta-ta-ra-ta-ra! ¡Wii! ¡Ta-ta-ra-ta-ra! ¡Ta-na-na! ¡Ta-ta-ra! ¡Oh, guay! ¡Ta-ra! ¿Puedo jugar también con tu figura de acción, hombre de acción, Morphle? ¡Oh! ¡Wii! ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mila, Morphle, vengan a ver esta nueva mascota mágica! ¡Guau! ¿Cuál es su poder mágico, papá? ¡Les mostraré! ¡Shellipiés! ¡Guarda todo lo que hay en el mostrador dentro de tu concha! ¡Ups! ¡No, Shellipiés! ¡Ese es Morphle! ¡Ja, ja, ja! ¡Regresa todo otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Estás bien, Morphle? ¡Oh, sí! ¡Fue un trabajo duro! Creo que Shellipiés es una gran mascota mágica, papá. ¿Ah? ¿Pero a dónde se fue? ¡Hombre de acción! ¡Oh, no! Creo que Shellipiés escondió al hombre de acción de Morphle. ¡Hombre de acción desaparecido! ¡Morphle extraña a hombre de acción! ¡No te preocupes, Morphle! ¡Vamos a recuperarlo! ¡Transfórmate en un perro rastreador! ¡Hola, Mila y Morphle! ¿Han visto mi destornillador eléctrico? ¡Estaba justo aquí! ¡Oh, no! Shellipiés debe haberse lo llevado. ¿Sigue el rastro de Shellipiés, Morphle? ¡Oh, no! ¿Ah? ¿Quién se robó mi martillo? Parece que Shellipiés también ha estado aquí. ¡Ah, Mila, Morphle! Creo que perdí mi llave. ¿La han visto? Estamos trabajando en el caso, profesor Rashid. ¡Hey! Disculpe, mecánico Joe. ¿Puede ayudarme? ¡Claro! Primero necesito un destornillador eléctrico. ¿Qué tal? ¡Ah! Un destornillador eléctrico. ¡Justo lo que necesitaba! ¡Gracias! Ahora necesito una llave. ¿Tienes también una llave? ¡Genial! Ahora solo necesito martillo. ¿Sería posible que... ¿Tienes uno? ¡Guau! ¡Está listo! ¡No habría podido arreglar el autobús sin tu ayuda! ¡Eres la mejor mascota mágica del mundo! ¡Ahí está, Shelly Pies! ¡Y tienes la figura del hombre de acción! ¿Y tomaste esas otras cosas de la gente sin pedirlas también? ¡Eso no está bien, Shelly Pies! ¡Nunca debes tomar las cosas de las personas sin pedírselas primero! ¡Hombre de acción! ¡Genial! ¡Devolvamos ahora todo lo demás que tomaste! ¡Ahí está la llave! ¡Gracias! Ahora podemos arreglar tu otra pierna, Robocoche. Me pregunto dónde estará ese martillo. No pudo haber sido caminando. Así que ustedes tenían mi martillo. Los niños de hoy en día, siempre agarrando lo que quieren. ¡Regresaron! ¡Las encontraron! ¡Gracias! ¿Sabes, Shelly Pies? Si fueras mi mascota mágica, de ahora en adelante podrías guardar todas mis herramientas para que nunca se me olvidaran de nuevo. Sí, Shelly Pies, puedes guardar ese martillo. Creo que usted y Shelly Pies serán un gran equipo, Mecánico Joe. Sí, no hay mejor mascota mágica para un mecánico olvidadizo como yo. Ahora que lo pienso, siento que olvidé algo más también. Pero, ¿qué era? Ay, siempre es lo mismo con estos mecánicos. Te abandonan en medio de la nada y les lleva todo el tiempo del mundo a hacer las cosas más simples. ¡No puede ser con esta gente! ¡Orful! ¡Orful! Oigan, niños, tengan cuidado con otros mientras juegan. Lo siento, Oficial Freeze. Oigan, hagamos una pelea de agua. Siempre y cuando sea con cuidado. ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Orful se transformó! ¡Marvel, transfórmate en un elefante! ¡Ey, cuidado! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Ey, cuidado! ¡Basta, deténganse! ¡Miren el desastre que causaron! ¡Oh, oh! ¡Pongan todo como estaba! ¡Y no quiero ver más transformaciones en mi playa! ¡Sí, Oficial Freeze! ¡Lo hicimos! ¡No en mi playa, piratas! ¡Estoy todo mojado otra vez! ¡Oh, no! ¡No podemos detener a los piratas sin los poderes de Morphle y Orful! ¡Me retracto! ¡Pueden transformarse para detener a los piratas! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No podemos detener a los piratas sin los poderes de Morphle y Orful! ¡Los alcanzaré con el cañón de agua! ¡Morphle y Orful! ¡Transfórmense en un elefante y un camión de bomberos otra vez! ¡No podemos detener a los piratas sin los poderes de Morphle y Orful! ¡Oh! ¡Lo lograron, Morphle y Orful! ¡Sí! ¡Sí! ¡Leamos un cuento de hadas, Morphle! ¡Sí! ¡Cuento! ¡Muy bien! Había una vez que Mila y Morphle caminaban por un bosque y dentro de ese bosque vieron una casa hecha de dulces. ¡Guau! Tenían mucha hambre y se querían comer la casa. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh, no! ¿Qué sucede? ¡Mila gigante! ¡Sí! ¡Pero no quiero ser tan grande! ¡Busquemos una cura para hacerme pequeña de nuevo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Un dragón! ¡Hola, Mila y Morphle! ¿Qué hacen? ¡Me convertí en una gigante! ¡Y ahora buscamos una cura para hacerme pequeña de nuevo! ¡Eso es genial! ¡Troy el dragón los ayudará! ¡Ja! ¿El dragón los ayuda? ¡Este cuento no tiene sentido! ¿Saben? Oí que curan cualquier cosa en aquel castillo. ¡Estupendo! ¡Vayamos allá! ¡Oh, no lo harán! ¡Soy una pirata! ¡Y hay una recompensa por los gigantes! ¡Oh, no! ¡Yo te protegeré, Mila gigante! ¡Guau! ¡Oh! ¡Oh! ¡Morphle, ¡ayudar! ¡Morphle, ¡robot! ¡Oh, no! ¡Mi cañón! ¡Debo huir! ¡Oh, no lo harás! ¡Te detuvimos, April la pirata! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Eso fue demasiado fácil! Lo que tu cuento necesita es un hechicero malvado. ¡Para que Mila se haga pequeña de nuevo, deben derrotarme. ¡Oh, no! ¡Es el hechicero malvado! ¡Jamás me derrotarán! ¡Ya lo veremos! ¡Haré que regrese a ti! ¡Oh, eso duele! ¡Yo lo detendré! ¡No puedes volar si tu globo pierde aire! ¡Oh, guau! ¡Ah! ¡Morphle robot! ¡A trapar hechicero! ¡Crearé un portal para que no te puedas acercar! ¡Oh, no! ¿Cómo detendremos al hechicero? Ah, ¿alguien quiere una galleta? ¡Galletas! Ah, muchas gracias. ¡Ah, tengo una idea! El hechicero no puede decir lo que hace para detenernos con la boca llena. ¿Qué? Mila la gigante atrapa al hechicero malvado para que no se pueda escapar. ¡Lo lanzaré con mi cañón! ¡Sí, y yo usaré mi fuego! ¡Morphle, rayo de energía! ¡Esperen, esperen! ¡Ya no soy una gigante! ¡Yupi! ¡Sí! Ok, ¿qué cuento leemos ahora? ¡Oh, no! ¡Morphle, tránsfórmate en un dinosaurio de juguete! ¡Morphle, tránsfórmate en un dinosaurio de juguete! ¡Provetas problemáticas! Accidentalmente dejé caer este rayo vital que iba a presentar en la Conferencia Nacional de Ciencia. ¡E hizo que tus dinosaurios de juguete cobraran vida! ¡Mila, pero se averió! ¡Y ahora no puedo revertirlo! ¡Mila! ¿Puedes cuidarlos mientras yo arreglo mi rayo vital? ¡Por supuesto, profesor Rashid! ¡Estoy segura de que nos divertiremos mucho juntos! ¡Genial! ¡Estaré de vuelta en cuanto pueda! ¡Estoy segura de que nos llegue! Muy bien, dinosaurios de juguete. Mientras esperamos a que el profesor regrese, juguemos un juego. ¡Suscríbete al canal! Ahora, juguemos a perseguirnos. ¡Comienza tú, T-Rex! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Listo! Eso tomó más de lo que esperaba. Pero ya está reparado. Regresemos con los dinosaurios de juguete de inmediato. Espero que nada malo haya sucedido en mi ausencia. ¡Oh, caracoles! ¡Oh, caracoles! ¿Quieres unirte al picnic? ¡Nos estamos divirtiendo mucho! Gracias, Mila. Pero creo que es hora de convertir a los dinosaurios en juguetes otra vez. ¡Quieto! Profesor Rashid, creo que los dinosaurios de juguete no quieren volver a ser juguetes. Se están divirtiendo mucho más como dinosaurios vivientes. Sí, Mila. Pero la ciudad no es un lugar para dinosaurios. ¡Tengo una idea! Tal vez Kenneth, el guardián del zoológico, tenga un sitio para ellos. ¡Gracias! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¿Son esos dinosaurios de juguete gigante? Sí. El profesor Rashid accidentalmente hizo que cobraran vida con su rayo vital. ¿Tienes algún sitio para que los dinosaurios vivan en el zoológico, guardián Kenneth? Pues, el zoológico solo tiene un lugar para animales grandes. Y ahí ya viven los elefantes. Pero, durante mis viajes, creo que vi una isla deshabitada donde los dinosaurios podrían vivir. ¡Vayamos ahí ahora mismo, Murphle! ¡Ahí está! Parece que ya se están divirtiendo. Esta isla es un gran hogar para ustedes. Pero nosotros también debemos regresar a casa. ¡Adiós, dinosaurios de juguete! ¡Adiós! ¡Vaya! ¡Qué bueno que salimos en coche! ¡Hace frío afuera hoy! Papi, ¿qué está pasando? ¿Nos estamos encogiendo? ¡No! ¡El coche está creciendo! ¡Ya no puedo alcanzar el volante! ¡Deprisa, Murphle! ¡Transfórmate en un avión! ¡Murphle! ¡Tienes que detenerlo! ¡Conviértete ahora en un auto gigante! ¡Qué le está pasando a mi auto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, oh! ¡Parece que aún no hemos terminado! Te pondrás bien, Phoebe. Toma un poco de té y mantente caliente. Tu resfriado terminará en un par de días. ¡Fuera todos del camino! ¡Quítense del camino, todos! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Se dirige al agua! ¡Oh, no! ¡Mi camión! ¡Rápido, Murphle! ¡Transfórmate en un camión de remolque gigante! ¡Oh, te lo agradezco, Murphle! ¡Ah! ¡Salvaste mis helados! ¡Hola, Mila! ¿Qué están haciendo aquí? ¿Y por qué ese coche es tan grande? Me temo que tú lo hiciste, Phoebe. Cada vez que estornudaste, usaste tu magia. ¡Oh, no! Pero no te preocupes. No pasó nada malo. Irradiamos todo para que vuelva a la normalidad. ¡Murphle! ¡Transfórmate en un cohete! ¡Para que vuelva a la necesidad! ¡Oh, no! ¡Para que vuelva a la necesidad! ¡Murphle! ¡ 취idades! ¡Para que vuelva a la necesidad! ¡Murphle! ¡Murphle! ¡Espera un minuto! Creo que todo el mundo podría servirse una probadita después de esta aventura. ¡Y tengo mucho helado! ¡Morphle! ¿Lo servirías por mí? ¡Morphle! ¡Transfórmate en una excavadora gigante! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Morphle! 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 ¡Es Pascuas! ¡Vamos a buscar huevos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Morphle! 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 ¡Alto ahí, Mila! Estoy muy decepcionado de ustedes dos. Están arrojando basura por todas partes y saben que eso es un delito. Pero no estamos arrojando basura. Son huevos de pascua. No quedarán tirados porque los recogerán niños por toda la ciudad. ¡Ábrelo! Pues, de hecho, no está nada mal. ¿Puedo abrir otro? Solo si primero lo encuentras. Siento haberte arrestado, conejo de pascua. No sabía que estabas repartiendo huevos mágicos para todos. ¡Guau! ¡Chocolate! Creo que papá podría necesitar algo de ayuda, Morphle. ¡Transfórmate en una excavadora! Morphle, ¿por qué hiciste eso? No fue bueno. Ahora está arruinado. Lo sentimos, papá. Solo estábamos tratando de ayudar. Está bien. Solo... vayan a ayudar en otro lado. Vamos a cortar el pasto de ahí, papá. Bien, bien. Con cuidado. ¡Transfórmate en una podadora, Morphle! ¡No! ¡Morphle, detente! ¡Ah! 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 ¿Qué está pasando aquí? ¡No, mis hermosas flores! ¿Por qué las cortaron? No fue nuestra intención, papá. La jardinería requiere precisión. Y tú eres demasiado grande, Morphle. Ahora, déjenme trabajar. Quizá podamos ayudar un poco a papá limpiando esos tallos y hojas. Pero tenemos que ser muy cuidadosos. Morphle, transfórmate en una excavadora pequeñita. ¡Oh! ¡Gracias, Mila! Pero, ¿dónde está Morphle? ¡Basta! ¡Los quiero fuera del jardín! ¡Ah! ¡Por fin terminé! ¿Qué opinan, Mila y Morphle? ¡Ah, claro! Les dije que se fueran. Y solo estaban tratando de ayudar. Hmm. Apuesto a que puedo compensarlos por ello. ¡Mila! ¡Morphle! ¿Pueden venir, por favor? ¿Tienen hambre? ¡Sí! Lamento haberme enojado con ustedes. Solo estaban tratando de ayudar. ¡Morphle lo lamenta también! ¡La próxima vez, Morphle ayudará mucho mejor! Bueno, ahora que lo mencionan, el sol está muy brillante hoy. Y yo... ¡No se diga más! ¡Morphle, transfórmate en una sombrilla! ¡Guau! ¡Muchas gracias, Morphle! Y esto es para mantenerte fresco, Morphle. ¡Haz helado! ¡Elefante! ¡Oye, cuidado! Sí, toda esa agua es casi como un baño Y a los bandidos nos gusta estar sucios ¡Perdón! ¿Sabes? Podríamos ensuciar toda la ciudad Sí, sí, pero ¿cómo lo haríamos? Estoy seguro de que hay una mascota mágica para eso Con el poder de esta mascota mágica llamada... Slimey Cubriremos toda la ciudad con Slime Sí, sí, Slime, Slime Tenemos que detenerlos, Morphle ¡Transfórmate en...! No en mi ciudad, niños ¿Qué creen que hacen? Debemos atrapar a los bandidos Lo que deben hacer es limpiar todo el desastre que han hecho Pero... Nada de peros Regresaré en un rato para ver si han limpiado todo este Slime ¡Limpiamos esto tan rápido como podamos! ¡Morphle, tener idea! ¡Estupendo, Morphle! Ahora, vayamos tras los bandidos ¡Oh, no! ¡Mira todo este Slime! ¡Mira! ¡Facidos! ¿Quieren ensuciar el coche del oficial Freeze? ¡Morphle, usa tu chorro de agua para evitarlo! ¿Qué? ¿Otra vez ustedes dos? ¡Vayan a limpiar la estación de bomberos de inmediato! Está bien, oficial Freeze ¡Wow! ¡Mira, Morphle! Todos los lugares que tocó el Slime Están mucho más limpios que antes ¡Es como un tipo de jabón mágico! ¡Vayamos a limpiar el resto del Slime! ¿No acabamos de ensuciar este lugar? ¡Sí! ¡Pero nosotros lo limpiamos! ¡Y ahora los limpiaremos a ustedes también! ¡No, no lo harán! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Estamos realmente limpios, Jorn! ¡Lo sé, Slime! ¡Me encantan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira eso, Jorn! ¡Todos están tan felices en Nochebuena! ¡Ah! Este año probablemente recibamos carbón de nuevo ¡Espera un momento! En Navidad siempre recibimos carbón porque siempre nos portamos mal ¡Así que... ¡Así que... ¡Así que portémonos bien! ¡Solo por hoy! De esa manera, Papá Noel tendrá que darnos regalos, ¿no? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Son los bandidos! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un dinosaurio! ¡Muy bien! ¡Vamos a ahuyentarlos! ¡Oh! ¡Mila y Morffle, no me asusten así! Gracias por ayudarme a cruzar la calle, bandidos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Mila y Morffle, no intenten asustar a las personas! Eh... ¿Bandidos? ¿Qué están haciendo? Esta Navidad, somos los bandidos buenos Porque Papá Noel solo le da buenos regalos a las buenas personas En lugar de solo carbón ¡Qué gran idea! ¡Los ayudaremos! ¡Oh, oh, oh! Pues, este sí que es un milagro de Navidad Muchas gracias por ayudarnos con los árboles de Navidad, bandidos Pues, debo seguir con los preparativos Gracias de nuevo, bandidos No, gracias a usted, señor alcalde ¡El árbol se ve estupendo! Hicieron un gran trabajo, bandidos Gracias, ¿podemos ayudarte con algo? Pues, ¿me podrían ayudar a entregar estos bastones de caramelo? Podemos hacerlo, oh, sí ¡Claro que sí! ¡Y estos para nosotros! ¡Oh, oh, oh! ¡Delicioso, Stein! Escuché que Papá Noel está en el gran árbol de Navidad Entregando regalos ¡Oh, vamos, Stein! ¡Gracias, Papá Noel! ¡Feliz Navidad, Sara! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Ahora somos los bandidos buenos! ¡Sí! ¿Tienes regalos para nosotros? ¡Claro! Aquí tienen, bandidos ¡Debe ser un error! ¡Esta Navidad fuimos bandidos buenos! ¿Están seguros? Las personas buenas no roban ¡Oh, no! ¡Oh, vamos! ¡Nos esforzamos mucho! De verdad queríamos tener buenos regalos este año ¡Sí! ¡No más carbón! Por favor, haremos lo que sea ¿Lo que sea? ¡Muy bien! Si devuelven todo lo que robaron ¡Murfle y yo les daremos un regalo! ¿En serio? ¡Está bien! Bueno, bandidos Como al final regresaron todo Les regalaremos nuestros bastones de caramelo ¡Oh! Esta es la primera vez que recibimos buenos regalos en Navidad ¿No es genial? Pues, es mejor que el carbón ¡Feliz Navidad, Jorn! ¡Feliz Navidad, Stein! ¿Qué pasa, Murphle? ¡Murphle, halló un ruido! ¡Mira, Murphle! ¡Santa nos trajo un regalo! ¡Regalo! ¿Qué será? ¡Oh, no! ¡El regalo! ¡Desapareció! ¡Mira, Murphle! ¡Es pegamento! No, los bandidos en ruedas Ya no somos pegamento Ni los bandidos en ruedas Ahora en Navidad Somos los ladrones de regalos de Navidad ¡Murphle! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Murphle! ¡Transfórmate en un avión para que podamos volar tras ellos! No puedo esperar para abrir todos esos regalos de Navidad que les llegaron a todos los demás este año ¡Oh, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Se están acercando a nosotros, Stein! ¡Sé cómo podemos deshacernos de ellos! ¡Ese es mi regalo de Navidad! ¡Ve tras él, Morphle! ¡Wow! ¡Hola, Mila y Morphle! ¡Santa! ¡Salvaste nuestro regalo! Sí, pero los ladrones de regalos de Navidad todavía tienen todos los demás regalos de la ciudad y no sé dónde se esconden. En un par de horas será la mañana de Navidad. Y todos los niños de la ciudad estarán muy decepcionados si se despiertan y no hay regalos de Navidad. ¡Tengo una idea! ¡Ahí están! ¡Ahí hay otro regalo! ¡Este debe ser el último! ¡Sigámoslos! ¡Pero tenemos que estar muy callados! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira todos estos regalos! ¡Vamos a abrirlos de inmediato! ¡Oh, oh, oh! ¡Alto ahí! ¡Ladrones de regalos de Navidad! ¡Oh, no! ¡Es Santa! ¡Devolvamos todos los regalos! ¡Vamos, Morphle! ¡Muchas gracias, Mila y Morphle! Con su ayuda, hemos logrado que todos tengan sus regalos de Navidad de vuelta. ¡Oh, antes de que se me olvide! ¡Gracias, Santa! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, niños! ¡Feliz Navidad! ¡Mira, Morphle! ¡Allí está! ¡El mejor tobogán de agua del mundo! ¡Mira, Morphle! ¡Ajá! ¡Mira, Morphle! ¡Mira, Morphle! ¿Eh? ¡Eso no es justo! ¡Oigan, escuchen todos! ¡Stanning ya no tiene entrada! ¡No debería estar en la fila! ¡Ah! ¿Eres tú, Morphle? ¿Puedes ayudarme un momento? ¡Está bien! Estoy construyendo una biblioteca, pero no puedo encontrar mi serrucho. ¿Me ayudarías, Morphle? ¡Ah, ah! ¡Bueno, Morphle, ayudar! ¡Ah, Morphle, irse ahora! ¡Adiós! Pero... ...no puedo construirla con esto. ¿Pueden levantar la mano todos los que tienen una entrada? ¿Qué sucede, Mila? ¿No tienes entrada? ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Eh? ¡No en mi ciudad! ¡Oh, no! Morphle, estás rompiendo muchas reglas. ¡Perdón! ¡Pero, Morphle, tener que ir rápido con Mila! Eso no es excusa, Morphle. Tienes que ir más despacio. ¿El ciclo? Sí, eso está mejor. ¡Hola, Mila, ¿tienes tu entrada? No, no la tiene. Pues, lo que pasa es... ¡Morphle! 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 ¡Muy bien! ¡Adelante! Suertuda. ¡Las entradas, por favor! ¡John, dale nuestras entradas! ¡Pero creí que tú las tenías! ¡Oh, vaya! Les presento mi última invención, que transforma a los humanos en osos de peluche. ¡Guau! ¡Uh! ¡Soy tan suave! ¿No es genial? ¡Morphle jugar! ¡Osito de peluche, Mila! ¡Adiós, profesor Rashid! ¡Adiós, Mila y Morphle! Muy bien. Hora de transformarme de nuevo. ¡Oh, no! Sin manos, no puedo usar el rayo. ¿Oíste eso, John? Sí, y me encantan los ositos. ¡Shh! ¡Callado, John! ¡Provetas problemáticas! ¡Mila, osito! ¡Mejor osito! ¡Masidos! ¡Y tienen el rayo de osos de peluche! ¡Guau! ¿Pero qué está pasando? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hay que detenerlos, Morphle! ¡Transfórmate en un guepardo súper rápido! ¡Ah! 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 ¡No puedo sujetarme sin manos! ¿Puedes sujetarme con tu cola? ¡Genial! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Oh, no! ¡Tengo una cita pronto! ¡Guau! ¡Guau! ¡No es mi ciudad! ¡Oh, no! ¡No es mi ciudad! ¡Oh, no! ¡No es mi ciudad! ¡No se preocupe, Oficial Freeze! ¡Detendremos a los bandidos! ¡Oh, no! ¡Mira, Stein! ¿Qué tal si a ti también te transformamos en osito? ¡Genial! ¡El rayo solo funciona en humanos! ¡Oh, no! ¡Ahora yo soy un osito de peluche! ¡Oh, eres un osito tan adorable! ¡Genial! ¡Ahora podemos transformar a todos de vuelta! ¡Empezando con el Oficial Freeze! ¡Ah, sí está mejor! ¡Pero no para ustedes dos! ¡Oh! ¡Al menos tendré un suave osito conmigo en prisión! ¡Marvel! ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Ah! ¡Así que esto es lo que buscabas! ¡Oliste a los otros perros! ¡Sí, pequeña niña! ¡Esta es la carrera anual de obstáculos para perros! ¡Tu mascota también puede participar! ¡Oh! ¡Compitamos, Morphle! ¡Ah, vamos, Sammy! ¡Tú puedes ganar esta carrera! ¡Hola, Constructor Lawrence! ¿Qué sucede? Mi pequeña Sammy ya no quiere participar en la carrera porque los perros grandes la tratan mal. ¡Pobre Sammy! ¡Buen trabajo, Barky! ¡No tengas miedo! ¡Murphle no es malo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mirphle no es malo! ¡Eso es, Morphle! ¡Juguemos con Sammy! ¡Así ella dejará de pensar que das miedo! ¡Oigan, muchachos! ¡Esa era nuestra pelota! ¿Nos la pueden devolver? ¿Lo es? Bueno, el que la encuentra se la queda. Si realmente la quieren. ¿Por qué no intentan tomarla? ¡Murphle! ¡Transfórmate en un T-Rex! ¿Están listos todos los perritos? Cinco. Llegamos tarde, Murphle. Cuatro. Pero aún es posible que Sammy pueda ganar. Tres. Dos. Uno. ¡Ya! ¡Buen trabajo, Berkey! ¡Oh, no! ¡Dales una dosis de su propia medicina, Murphle! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Hurra! ¡Lo lograste! El premio es para este pequeñín Que venció a los participantes más grandes ¿Qué les parece un cuento antes de dormir? ¡Sí! ¡Un cuento! Había una vez una niña pequeña llamada Caperucita Roja ¿No debería ser una pequeña Caperucita Azul? Sí, claro, veamos Entonces la pequeña Caperucita Azul caminaba por el bosque para llevar una canasta de comida a su abuelita enferma ¿Ella sola? Eso no es divertido Ah, está bien, iba con un amigo ¡Yay! Mientras caminaban por el bosque... ¿Caminar? ¡Morphle, transfórmate en un Monster Truck! Eso es mucho más rápido ¿Qué? ¡No, espera! ¡Hay un lobo! ¿A dónde vas, niñita? Disculpe, señor lobo Tenemos prisa ¡Abuelita! Ah, claro, llegan a la cabaña de la abuelita ¿Esa es su casa? La abuelita debería vivir en un gran rascacielos Y hay un dragón gigante que la protege ¡Guau! De acuerdo, pero el lobo también está allí y él... ¡Lo golpea un platillo volador! ¿Está bien, señor alienígena? Sí, estoy bien, pero mi nave está rota Ahora ya no puedo volver a casa Nosotros podemos llevarlo ¡Morphle, transfórmate en una nave espacial! Bien, viajan al espacio y llevan al alien a su casa ¡Ahí está mi casa! Pero el lobo está justo detrás de ellos ¿Va en un tiburón espacial? Claro, pero se está acercando Muchas gracias por traerme a casa No hay problema Ah, y entonces regresan a casa de la abuela ¡Ah, la abuelita! Llevémosle la canasta Sí, finalmente Entonces le llevan a la abuelita a la cesta de comida Oye, tú no eres mi abuelita ¡Lobo! No, ustedes no lo saben Porque el lobo tiene un disfraz Realmente soy yo, la abuela No, tu boca es demasiado grande De acuerdo, me descubrieron Soy un lobo Y te voy a comer Pero en los alrededores del bosque Un leñador fuerte y valiente Oyó al lobo Eso parece un lobo Pero no se preocupen Me encargaré de esto ¡Detente! ¡Gran lobo malo! ¡Oh, no! ¡Es el valiente leñador! Parece que salve el día ¿Qué es esto? Ajá, creo que esto es suyo Oh, gracias, apuesto joven Pero, ¿ha visto a mi nieta? Oh, ¿Mila? ¡Mila! Vaya, esa fue una buena historia Hey, ¿dónde está Troy? ¡Rar! 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 ¡Hay un monstruo enorme! ¡Allá afuera! ¡Oh, no! ¡Ah, ah, ah! Solo es Orphle ¡Morphle! ¡Transfórmate en un dragón Para espantar a Orphle! ¡Rar! ¡Orphle solo quiere jugar! ¡Puedes jugar con nosotros! ¡Muy bien, Morphle! ¡A volar! ¡A volar! ¡Woohoo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vamos a asustarlo! ¡Rar! ¡Oh! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Eso fue tan divertido! ¿Lo viste? ¡Oh, qué gas! ¡Marfo! ¡Transfórmate en un robot! ¡Está muy resbaloso! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Perdón por hacer esa broma! ¡Muy bien! ¡Llevemos a este Troy oloroso a casa! ¡La mejor pijamada de Halloween de todas! ¡O la pijamada de Halloween más apestosa de todas! ¡Hola, oficial de policía Frizz! ¿Qué hace aquí tan temprano? ¡No podía esperar a recogerte! ¡Vámonos! ¿Qué? ¿A dónde se lleva Mila? Voy a llevar a Mila a la cárcel. ¡Mila! ¡Tres y yo! ¡Mila en la cárcel! ¡Morfo necesita sacar a Mila! ¡Mila! ¡Si Morfo le ayuda al policía, entonces el policía libera a Mila! ¡Tú tiraste basura! ¡Morfo te pondrá una multa! ¿Qué? ¿Por qué voy a recibir... esta ni siquiera es una multa real? ¡Ah! ¡Realmente no me gustaría estar aquí por mucho tiempo! ¡Morfo tiene que ayudar más al policía! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, dije! ¡Salgan de mi jardín! ¿Qué estás haciendo aquí, Morfo? ¿Qué... qué estás haciendo? ¡Fue malo con los pájaros! ¡La patrulla Morfo lo llevará a la cárcel! ¡No puedes simplemente llevarte a la gente a la cárcel, Morfo! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Eso fue realmente gracioso! ¡Oh, qué mal! ¡Mucha basura! Eso fue genial ¿Dónde están todas mis llantas? ¿Qué? Una multa por tirar basura ¡Usted no puede estar en el pasto! ¿No puedo recostarme en el pasto en el parque? Pues entonces... ¡Morpel le pondrá una multa! ¿Qué diantra sucede con los niños hoy día? ¡Eso fue fantástico! ¡Verdaderamente fantástico! ¡Eso fue genial! Y siempre recuerda... ¡Nunca irá a prisión! ¿Ah? ¿Morpel? ¡Mira! ¡Ya no estás en la cárcel! ¡No! Nunca estuve en prisión El oficial de policía, Freeze Me trajo a conocer la comandancia ¡Oh! ¡Morpel quería liberar a Mila! ¡Y Morphel trajo al señor Vanderbuss a la cárcel! ¿Qué? ¡Oh no! No puedes simplemente poner a la gente en prisión, Morphel ¡Me divertí mucho con nuestro pequeño amigo rojo! ¡Morpel! ¡Transfórmate en un coche de juguete! ¡Oh no! ¡Un neumático pinchado! ¡Mila y Morphel! ¡Necesito su ayuda! Está ocurriendo un gran delito en el parque de la ciudad Y sin mi coche de policía No podré llegar ahí rápido ¡Oh no! ¡Claro que lo ayudaremos, señor policía! ¡Morpel! ¡Transfórmate en un coche de policía! ¡Al parque, Morphel! Me pregunto cuál será ese gran delito, Morphel Quizás son los bandidos del pegamento ¡Allí, Morphel! ¡Necesito un helicóptero! ¡Morpel! ¡Transfórmate en un helicóptero de policía! ¡No en mi ciudad! ¡Ese cartel dice no pisar el césped! ¡Tendré que darte una multa! ¿Ese era el gran delito que debías de tener, señor policía? Sí Era un... ¡Oh no! ¡Morpel, ve hacia allá! Señora, ¿no es un poco mayor para cometer delitos? ¿No limpió los desechos de su perrito? En mi ciudad Tendré que hacerle una multa, señora Estos no parecen ser delitos muy importantes, Morphel ¡Uf! ¡Qué bueno que estamos aquí hoy! Están ocurriendo muchos delitos importantes ¡Oh no! Esto es serio ¡Síguelo, Morphel! ¡Qué bueno que tenemos! ¡Qué bueno que tenemos! ¡No tenemos ahí, vendedor de helados! ¡Mire ese helado! ¡Se derrite! Pues... Sí, pero... No puedo tolerar esto No en mi ciudad Tendré que hacerle una multa ¡Helado! ¡Oh, no! ¡Morffle, mira! ¡Señor policía! ¡Mire! ¡Está ocurriendo un delito! ¡Ah, ya veo! ¡Morffle, ¿por qué no te detuviste? ¡Ocurrió un delito justo allí! ¡Morffle, dobla aquí! ¡Miren qué mal estacionado está ese coche! ¡Mira, Morffle! ¡Van sobre el puente! ¡Oh, no! ¡El puente se está abriendo! ¡Morffle, dale cohetes al coche! ¡Morffle, debes detenerte! ¡Oh! ¡Volaremos! ¡Los coches no vuelan en mi ciudad! ¡Morffle, debemos ubicarnos delante de los bandidos para detenerlos! ¡Los atrapamos, bandidos pegajosos! ¡Ya no somos los bandidos pegajosos! ¡Ahora somos los bandidos del collar del alcalde! ¡Ahora veo por qué fuiste tras los bandidos, Morffle! ¡Los atrapamos justo mientras arrojaban basura! ¿Qué? 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 ¡En mi ciudad! Tendré que darles una multa por eso. ¡Es el alcalde! ¡Los bandidos del collar del alcalde regresarán! ¡Oh, señor policía! ¡Muchas gracias por encontrar mi collar! ¿Su cadena? ¡Ajá! ¡Eso quiere decir que era usted quien arrojaba basura en mi ciudad, señor alcalde! ¿Qué? 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 Tendré que darle una multa. ¡Guau! ¿Cómo aparecieron todos estos juguetes de mascota mágica tan de pronto? ¡Morffle, no saber! ¡Vamos a recogerlos para luego resolver este misterio! ¡Sí! ¡Mmm! Pero nosotros somos solo dos y hay tantos juguetes! ¡Guau! ¿Dos Morffles? ¡Trabajar juntos! ¡Trabajar juntos! Todo es mucho más fácil cuando trabajamos juntos. Pero, ¿cómo terminamos con todos estos juguetes y con dos Morffles? Gracias a Duplicador. Su poder mágico es crear copias de cualquier cosa. ¡Qué bien! ¿Quién podrá ser? ¡Buen día, señor! Somos niños exploradores auténticos y de verdad. ¡Mmm! Y vendemos galletas. Eso se ve estupendo. ¡Mmm! Creo que quiero algunas galletas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh, no! ¡Mila, Morffle! ¡Los bandidos han robado a Duplicador! ¡Ah! Debemos atraparlos. Pero están tan lejos. ¿Qué podemos usar para atraparlos? ¡Ah! ¡Triciclo! No es tan veloz. Morffle, ¡transfórmate en...! ¡Un coche de policía súper rápido! ¡Aaah! ¡Allí están! ¡Oh, no! ¡Corre! ¿A dónde fueron? Estoy segura de que iban por aquí. ¿Ah? ¡Mira, Morffle! Ahora están detrás de nosotros. ¿Cómo llegaron allí? ¡Ahora sí los atrapamos! ¡Oh! ¡Oh! Duplicador no está con ellos, Morffle. ¿Dónde está Duplicador? ¿Duplicador? Quizás está con los bandidos de instrumentos. O los bandidos de plumas. ¡Demasiados bandidos! O quizás está con los bandidos de Morffle. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un... ¡Ah! Y nosotros somos los bandidos de las banditas. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ya, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Morffle! Nuestro nuevo bandido móvil puede usar el poder de cualquier mascota mágica sin que nosotros seamos sus acompañantes humanos. Y con duplicador ahí dentro, podemos copiarnos a nosotros mismos. ¿Ruedas? No queremos ser los bandidos de ruedas. Seremos los... Bandido sujeta papeles. Sí. Nosotros, los bandidos de Morpho, hemos robado a Morpho. Estupendo. Hay que transformarlo en una topadora. Así es más fácil robar las ruedas de los coches. No, transformarlo en pinzas. Así es más fácil desplumar. Eres bobo. Tú eres bobo. No, tú lo eres. Oh, hay tantos Morphos. Sí. Morpho, transfórmate en una topadora. Morpho, transfórmate en pinzas. Morpho no hace nada. Claro que no, porque aún no está en el bandido móvil. No hagas eso. Si sacas a duplicador, solo seremos dos otra vez. Nosotros, escapar. Morpho, ¿tener un plan? ¿En qué transformar? No. Morpho, no tener un plan. ¡Mipi, no! No. No suficiente rápido. Morpho, necesito a Morpho. ¡Al fin! Ahora debo recuperar a Morpho. ¡Mila! ¡Mila, ayuda a Morpho! ¡Mila, hacer plan! Hola, Morpho. Sí, pero hay tantos bandidos. Si trabajan todos juntos, no hay nada que podamos hacer. ¡Mendidos no trabajar juntos! ¡Mendidos solo pelear! ¿De verdad? Entonces creo que tenemos una oportunidad. Morpho uno, transfórmate en un tiranosaurio Rex. Morpho dos, transfórmate en un robot. Morpho tres, transfórmate en un gran ventilador. Ahora trabajen juntos para hacer volar las plumas lejos. ¡Oh, no! Morpho cuatro, transfórmate en una rampa. ¡Bandidos del duplicador! ¡Necesitamos más plumas! ¡No, necesitamos más ruedas! ¡Duplica las ruedas! ¡Qué idea tonta! ¡Tú eres una idea tonta! ¡No, necesitamos ruedas! ¡No más! Um, ¿así que ahora liberamos a duplicador? ¡Adiós, otros Morphos! ¡Adiós, Adiós, Adiós! No, no, no. No deberíamos hacer eso. Sí, claro que sí. Morpho, transfórmate en un gran robot para atraparlos. ¿Eh? ¿Qué? ¡Oh, no! Y entonces, había cuatro Morphles y cuatro bandidos. Y fue muy emocionante. ¡Guau! Eso suena aterrador. ¡No miedo! Pero los bandidos no trabajaban juntos. Y nosotros sí. Y así logramos rescatar a Duplicador. Y luego hubo solo un Morphle otra vez. ¡Dos Morphles! ¡Dos abrazos! ¿Oye, Jorn? ¿Sí, Stein? Estoy feliz que tú fueras el bandido que quedó cuando los otros desaparecieron. ¡Oh! Yo también, Stein. Buenas noches, Jorn. Buenas noches, Stein. ¡Oh, no! Arruiné mi camisa favorita. Ahora tendré que comprar una nueva. Podemos llevarte al centro comercial, papá. ¡Morphle, transfórmate en un taxi! Gracias, Mila y Morphle. ¡Taxi! ¡Taxi! Oh, qué bueno que están aquí. Llegaré tarde al trabajo. ¿Pueden llevarme al zoológico? ¡Sí! ¡En marcha, Morphle! ¡Esto es perfecto, Mila y Morphle! ¡Gracias! ¡Oh, hola, Mila y Morphle! ¡Me encantaría ver animales en la naturaleza! Oigan, ¿su servicio de taxi también va a la selva? ¡Sí! ¡Vayamos a la selva! ¡Súbete, Tío Wilford! Necesitaremos potencia extra para llegar a la selva, Morphle. ¡Transforma cohetes al taxi! ¿Qué deberíamos hacer ahora, Morphle? ¡Ey! ¡Mira, Morphle! ¡Hay un monito en aquel árbol! ¿Necesitas que te llevemos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, vaya! ¡Por favor, no me lastimes! ¿M-Mila? ¿M-M-Morphle? ¡Morphle! ¡Agrega un gancho de agarre al techo! ¡Guau! ¡Están tan felices! Muy bien, Morpho. Vayamos a ver si el tío Wilford está bien. ¡Mira, Morpho! ¡Es la cámara del tío Wilford! ¡Oh, no! ¡La última foto es de un tigre! ¡El tío Wilford podría estar en peligro! ¡Debemos buscarlo! ¡Rápido, Morpho! ¡Atrapa al tío Wilford con tu gancho de agarre! ¡Oh, no! ¡Ahora el tigre viene hacia aquí! ¡Conduce hacia atrás, Morpho! ¡Perdón! ¡Oh! ¡Estamos en problemas! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ey, mira! ¡Es nuestro amigable pasajero! ¡Oh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Morpho! ¡Regresemos a la ciudad! ¡Hola, papá! ¿Conseguiste una camisa nueva? ¡Ah, sí! ¡Así es! ¡Ajá, jajá, jajá! Tendremos que ser muy cuidadosos con esto ¡Es mi gran caja de monstruos aterradores! ¡Lorys! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Tengo que llamar a la policía! ¡Morffle, jugar y jugar con los monstruos! ¡Morffle, jugar y jugar con los monstruos! ¡Hola! Algunos de mis temibles monstruos escaparon ¡Estoy en camino! ¡Morffle, jugar y jugar con los monstruos! ¡Morffle quiere hacer amigos! ¡Muffle! ¡Los monstruos te tienen miedo! ¡Eres un monstruo que asusta a los monstruos! ¡Muffle, temible! Los monstruos piensan que das miedo, pero yo no. Yo creo que eres un muñeco tierno y esponjoso. ¡Monstruo, no está bien asustar a la gente! ¡Muffle! ¡Muffle! ¡Regresa a tu forma! ¡Muffle no es un monstruo real! ¿Ah? ¿Muffle? Los monstruos de la tienda Magic Pet están asustando a todos. Pero Morphle no es un verdadero monstruo. ¡Ah! ¡Los verdaderos monstruos! ¡Dejen de asustar a todos, monstruos! ¡No me asustes así! ¡Hola! ¡Vaya! ¡Los monstruos tienen miedo de Morphle! ¡Eres un monstruo que asusta a los monstruos! ¡No tienes que tenerle miedo a Morphle! ¡Él es un amigo mío! ¡Y en realidad es bastante lindo y esponjoso! ¡Mira! ¡Puedes acariciarlo! ¡No tienes que tener miedo! ¿Ves? ¡No es agradable tener miedo! ¿Verdad, monstruos? Tampoco deben asustar a otras personas. Creo que los monstruos deberían ayudar a la gente a no tener miedo de las cosas aterradoras. Sí, así como les ayudé a ustedes a no tenerle miedo a Morphle. Me da miedo el doctor. Si el monstruo no le tiene miedo al doctor, tú no tienes que asustarte tampoco. Me da miedo montar mi bicicleta. El monstruo te ayudará a no tener miedo. Morphle, tengo miedo de la oscuridad. Morphle también tiene miedo. Pero nuestros nuevos amigos nos ayudarán a sentir menos miedo. ¡Qué día caluroso! ¿Saben qué? Iré a buscar algo fresco. Podríamos construir una piscina en el jardín. Eso nos mantendrá frescos. ¿Podemos hacer eso? ¡Claro! Morphle, ¡transfórmate en una excavadora! Todo lo que necesitamos ahora es agua. Y flotadores. Y un trampolín. Y limonada. Bueno, Morphle y yo traeremos el agua. ¿Pueden encargarse del resto? ¡Claro que sí! ¡Transfórmate en un camión volquete, Morphle! Ahora, ¿extrae algo de agua, Morphle? ¡Regresemos con los demás! Hola, Mila, Morphle. ¡Esperen! Hola, granjero Bob. ¿Está todo bien? Bueno, el clima ha sido bueno. Pero mis sandías necesitan agua. O se secarán. ¡Ah! Podemos ayudar con eso. Reguemos las sandías, Morphle. ¡Muchas gracias! ¡Llévense una sandía! ¡Oh, gracias! ¡Vamos, Morphle! ¡Busquemos más agua! ¡Oh, Mila y Morphle! ¡Qué bueno que están aquí! ¡El estanque del parque se secó! ¡Y ahora los patos no tienen donde nadar! ¡Oh, no! ¡Démosles nuestra agua, Morphle! ¡Oh, no! ¡Démosles nuestra agua, Morphle! ¡Eso fue genial! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Y como agradecimiento, llévense algo de mi helado. ¡Sí! ¡Helado! ¡Wow! ¡Esto se ve estupendo! ¡De acuerdo, Morphle! ¡Llenemos la piscina! ¡Aquí voy! ¡Hola a todos! ¡Ya regresé! ¡Y traje helados! ¡Wow! ¡Es estupendo! ¡Morphle salpicar! ¡Morphle salpare! ¡Morphle salpare!